¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un Mano a Mano. Es raro porque muchos de los que están ahí del otro lado esperan el Mano a Mano paranormal, como cada sábado a la medianoche empezamos a hablar de historias de fantasmas sobrenaturales, místicas, pero él va a ser la excepción. Quizá es la excepción que cambie el formato de estos especiales en YouTube. Quiero contar sólo cómo lo conocí y ya lo presento. Hace unas semanas me tocó animar un cumpleaños de 15. Animar un evento es muy difícil. Más allá de que uno tiene experiencia en la tele, en la radio, como conductor, como locutor, un evento es distinto porque tenés a la gente ahí. Digo, para mí es mucho más fácil hablarle a una cámara, a vos que estás ahí del otro lado, que hablarle a un montón de gente. Y más difícil es cuando es un cumpleaños de 15. O sea, los chicos tienen 15 años, están en otra. Es muy difícil llegar a esa gente. Y me sorprendió para bien cómo él lo logró. En ese cumpleaños el gran evento fue él, el invitado de esta noche en el Mano a Mano. Y llegó y compartí con él una combi y lo escuché y percibí su manera de ser, su humildad. Vi a dos personas, que es la misma persona, ¿no? Vi a ese soñador que estaba cumpliendo su sueño en la práctica y después vi a un showman del carajo. Cuando vino con sus equipos, empezó el show, realmente la gente, los pibes, los adultos, iban como moscas a pegarse. Eso es algo que no pasa siempre. Es una gran excepción. Y me parece que este Mano a Mano va a permitir a vos que lo conocés, que lo seguís, y a vos que quizá ni tenés idea quién es, cómo me pasó a mí. Y me sentí un ignorante porque digo, ¿cómo puede ser que no lo conozca? Después empecé a buscar en sus redes y encontré muchos amigos en común, colegas, compañeros. Digo, claro, acá quizá tiene que ver con la edad, tengo 44 años, pero en algún momento tuve la edad de él. Yo no me siento de 44, me veo al espejo, acá porque estoy disfrazado como en la tele. Pero yo te digo, me ves despeinado con un buzo con capucha como los cruzales, podemos parecer como hermanos. Pero digo, claro, está todo cambiando. Y eso que antes se estigmatizaba o se discriminaba como el hecho de ser DJ o DJ, o llámalo como quieras, que siempre estuvo marginado, siempre fue visto como algo menor. No puedo no hacer mención a una frase de alguien que ya no está, que yo lo admiro como músico, pero que no comparto sus dichos. ¿Se acuerdan de Papo en el programa de Nicolás Repeto? Diciéndole a un DJ, buscate un trabajo digno. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Y me parece que él es un referente de la actualidad y que recién empieza su carrera. Él es DJ Treco y está acá en el mano a mano con nosotros. Gracias por venir. Hola, facha. A mí me gustaría que me queden los trajes así, pero bueno, es lo que hay. Escuchame, compartí que si me pongo un buzo con capucha, me despeino un poco, parecemos hermanos. Para mí, yo terminó mi grabación y te dejo este outfit para la grabación. Me encantó, me encantó. Escucha, esto que contaba recién, ahí está tu Instagram. Obviamente, esto lo está viendo mucha gente que ya te conoce, que te sigue, pero también muchos, como me pasó a mí hace un mes cuando nos conocimos, que en real no te conocía y me sentí muy mal por eso. Yo me mudé a Buenos Aires por eso. Soy de Salta, de una ciudad muy al norte, de un barrio muy chiquito, y sentía eso, que mudarme acá me iba a dar la posibilidad de conocer gente y de poder conseguir esos 15 minutos en el partido para entrar y hacer un gol. Así que me alegro que en un cumpleaños de 15, que yo jamás me hubiera imaginado, bueno, te conocí a vos, conocí a Vale, conocí un montón de gente súper copada y bueno, y pude mostrar lo que sé hacer, que yo por ahí digo que es lo único que me sale bien. Acá mi vieja me dice que no. Pero bueno, me alegra que lo hayas visto y que hayas percibido lo que hay detrás. ¿Charlamos? Dale. Vení, está trico en el mano a mano. ¿Sabés que este formato yo lo pensé como una extensión del programa que hago en radio? Hace 10 años hago un programa en la radio que es de fenómenos paranormales y la gente pedía otro contenido para YouTube y surgió el mano a mano paranormal. Pero con vos hasta cambiamos la gráfica, gracias a Fiorella, que es la editora que armó este paño de imágenes. Fiorella, después pasámelo para los shows, porque está buenísimo. Que lo pasamos porque está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Eligió, tiene muy buen gusto. Eligió videos, fotos tuyas. ¿Cómo empieza el sueño? Porque acá hay algo, me parece que, y la gente que nos mira también, creo que todos tenemos un sueño, una vocación y que son pocos los que Vicentita Fortunado lo pueden lograr, ¿no? ¿Cómo empezó en tu caso? Tal cual. Yo tenía 12 años y era una noche de invierno en donde me fui a los BCD Club. No era ya VHS, había evolucionado del barrio a alquilar la película Tierra de Osos, me acuerdo. Para ver en ese DVD pirata donde se veían las películas que eran grabadas en esos lugares. Y cuando entro, veo un video en la pantalla de alguien que estaba haciendo algo que yo no entendía. O sea, mi cabeza no podía discernir si era un cantante, si era un bailarín, si era un actor. ¿Vos qué la tenías ahí? Yo tenía 12 años. 12, o sea, eras chiquito. Chiquito, chiquito. No había visto nunca un DJ en mi vida hasta que lo vi a David Guetta en un video en Tomorrowland. Y dije, yo no sé qué es eso, pero quiero ser eso. O sea, me parece copado cómo maneja la gente y todo. Y le pregunto a la chica del video cómo se llama. Me pasa el nombre, me lo noto en un papel, en la cajita de la película Tierra de Osos. Me voy a casa y al otro día, en el internet de Banda Angosta, porque no era Banda Ancha, que vos podés enchufar y el teléfono hacía... Hasta que pegué el módem, ¿no? Era un quilombo. Me puse a buscar en YouTube, que recién arrancaba. YouTube, vamos a ver, 2009, 2008 más o menos. Y me pongo a investigar sobre los DJs, sobre esto. Y empiezo a ver quién tenía algún amigo DJ, algún compadre, algún qué sé yo. Y bueno, empiezo a trabajar en un salón de fiesta en la parte del catering y ahí arranca todo. En Salta. En Salta. Esto fue en 2008, 2009. Ponele que empecé ahí haciendo festitas en mi casa, qué sé yo. Y cuando le agarré un poquito la mano con el virtual DJ, dije, yo desintalo el counter, el FIFA, todo. Y me pongo a hacer música y remix. Y empecé a hacer remix de canciones de folclore, como hechas medio cumbia para los boliches y no sé. Y ahí arrancó todo. Pero escucha, ¿todo eso de autodidacta? O sea, vos empezaste a investigar en internet como para aprender a manejar las cosas. Todo eso YouTube. YouTube. O sea, yo digo que mi primera universidad fue YouTube. Porque podía poner cómo enganchar dos canciones. Y había alguien de México que te enseñaba con CD, que estoy hablando en esa época. No existían los controladores, no existía nada. Era todo ir a comprar los CD. En la fiesta de 15, en los cumpleaños, regalábamos CD para que la gente... Era como el souvenir, ¿no? Claro. Era tu trabajo. Era importante que llevarte el CD. Por eso para mí, el DJ que pone música en eventos sociales es, por lejos, el mejor DJ. ¿Por qué? Por lejos, por lejos, por lejos. Porque uno cuando ya va con un nombre, con un circo, con un show, la gente ya sabe lo que vamos a poner. Que va a ver a vos, claro. Pero el DJ que se levanta a las 10 de la mañana para preparar la música, para llegar al salón, para conectar los equipos, para ver que a los novios te pasan una lista de temas de lo que les gusta y de lo que no les gusta. Y capaz que es completamente distinto a lo que les gusta a los invitados. Claro. Entonces, tener esa capacidad de leer la pista, de hacer de esto una profesión, de una vocación, es lo que yo creo que me formó y lo que me dio los valores que tengo hoy. Porque yo escucho mucha gente decir, arranqué de cero y yo arranqué de menos 40. Claro. Entonces, cada pasito me costó mucho y por eso lo cuido y respeto tanto a esta profesión porque me dio todo. En ese momento de los 12 años donde fuiste a buscar Tierra de Osos y empieza la historia. Si querés, yo te voy a preguntar cosas, vos contá lo que quieras. ¿Cómo era tu vida familiar? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu vida cotidiana? Bueno, en ese entonces mi madre laburaba full, mañana, tarde y noche, en salud pública. Ella era asistente social y yo iba al colegio a la tarde, a la primaria. Yo siempre cuando salí del colegio llegaba al barrio y me iba al ciber. En esa época, los primeros no entienden nada. No puedo ser tu abuelo. Lo que pasa es que yo viví el doble casetera, tenía un grabador doble casetera de que estoy hablando. Sí, sí, no, conozco. Conozco. Inclusive cuando ya pude aprender y tener un poco de capital para invertir en cosas, me compré bandeja de vinilo. Y lo empecé a, o sea, me fui para atrás para entender cómo funcionaba todo de cero. Claro. Y bueno, y en esos 12, 13 años yo tenía como un grupo de amigos en el barrio, en el colegio, primaria. Pero me pasó que cuando fui a la secundaria, fui a un colegio que no estaba para nada bueno y donde no me sentía parte de ningún grupo. Oíme, yo te iba a preguntar algo que capaz tiene que ver con el lugar en el que ibas. Porque me imagino que ser diferente, porque vos tenés una personalidad, por lo que yo percibí, si me equivoco me lo haces saber. Pero ser diferente puede generar dos cosas opuestas. Que te amen, o que te hagan bullying, o que te pongan el palo en la rueda, o que te marginen. ¿Qué te pasó a vos? Que fue todo lo que me pasó en una época en donde no se hablaba de esto. Porque ahí el que te hacía bullying era el capo del curso, ¿entendés? ¿Y por qué era el bullying? Por hacer la tarea, o por llegar temprano, o por ser el abanderado, porque siempre fui buen alumno. Un poco lo que decía mi vieja era, che, bueno, si querés ser DJ, te dejo. Pero la libreta y las notas, tenés que tener un show, porque si no, se cortó todo. Claro. Entonces, nada, me esforcé mucho en el colegio. Dije, a ver, no me costó, me considero que prestando atención a los profesores, como que no tenía que estudiar después. Entonces, como que decía, focalizo en ese momento. Y bueno, y ese es como lo más precioso de mi vida, que siempre puse, sube poner el foco en lo que me importaba y en lo que quería. Entonces, como que lo otro pasaba borroso, ¿entendés? Oíme, en ese momento de la escuela, que entiendo que capaz no estuvo tan buena, ¿no? Por esto que contás, y que bueno, te salvó tu vocación empezar a enfocarte, como vos decís. ¿Cómo hiciste para confiar en vos? Porque capaz no te pasó en ningún momento, pero muchas veces cuando viene el ataque externo, el bullying, la burla, puede hacerte dudar de, che, pará, si todos estos me están delirando, me están marginando, capaz que tienen razón, y yo estoy, soy un boludo creyendo que la voy a pegar con esto, ¿en algún momento dudaste de vos? Muchas veces, es más, soy artista, así que desayuno, almuerzo y meriendo dudas todo el tiempo, pero bueno, por eso, este tatuaje fue el primero que me hice, tiene que ver con eso, con sacar el tigre, la fuerza, por eso a mí me empezaron a decir el tigre, por eso todo lo que es el branding de mi marca tiene que ver con los tigres, mi sello discográfico se llama Los Tigres, mi grupo, bueno, y viene con eso, ¿no? De sacar esa fuerza de adentro uno y decir, che, bueno, no importa lo que digan las cosas, yo voy a ir a cumplir lo que me hace feliz, porque yo sabía que cuando hacía música, o pasaba música, podían pasar ocho horas, yo no comía, no iba al baño, no parpadeaba, no nada, que estaba como, me sentía bien, y era algo que me llenaba, que no me llenaba nada, nada en la vida me llenaba como esto, o sea... Te pasó en ese tiempo, o en este tiempo, que laburás un montón, te pasa que a veces te dicen, che, pará, laburás un montón, vivís laburando... Sí, sí, todo el mundo... Vos sentís que esta vocación que tuviste y que tenés, te da años de vida, ponele... Siento que es una vocación en la que uno se entrega al 100%, acá no hay horarios, no hay tiempo, no hay día del niño, del padre, de la madre, navidades, años nuevos, cumpleaños... Yo dije, o sea, mi vida va a ser esto, y lo que más me costó entender es que la gente que realmente me quería lo iba a aceptar, porque no le está haciendo el mal a nadie, y que la gente que no quería eso, se tenía que ir de mi vida... Y se fueron... Y eso me costó relaciones, me costó amistades, me costó un montón de lugares en donde no me sentía aparte, porque yo decía, yo muero por esto, o sea, es todo para mí... Entonces, si no me entendés, bueno, ahí tenés la puerta... Capaz que también está bueno para vos que estás mirándonos, porque... Te digo lo que me pasó a mí cuando lo conocí... Tal vez ahora no... Capaz vos no te sentís parecido a mí, pero yo me sentí identificado con vos, porque en algún momento tuve 20 años, porque en algún momento tuve un sueño, porque tampoco es fácil, y creo que todo el mundo fue DJ en algún momento. Sí. ¿Compartís eso? Sabés que cada vez que... Esto es algo que me encanta en mi profesión, en cada aeropuerto, en cada control de gendarmería en una ruta, cuando te dicen, y acá sé de dónde viene, a qué se dedica, vos decís la palabra DJ, y la gente... Claro. O sea, yo lo veía con mi vieja que laburaba en salud pública, en centro de salud, en hospitales, que venía de laburar con toda la parte de la enfermedad de la gente, todo eso... Sí, sí, dolor. Un montón de dolor y cosas, y yo tenía la bendición de trabajar con el momento donde la gente es feliz completamente. Entonces yo decía, ¿cómo puedo ser mal pibe? ¿Cómo puedo ser un garga? ¿Cómo puedo hacer las cosas por abajo? Si estoy viviendo de hacer feria a la gente y compartiendo los momentos más felices, los casamientos, los cumpleaños, las fiestas de año nuevo, las inauguraciones de lugares, de boliches, y viajando, y viajando al exterior y con mis amigos, dándole laburo a ellos. O sea, muchas veces en los medios me preguntaban, ¿cuál es tu sueño? Y yo mi sueño ya lo estoy viviendo. Mi sueño siempre fue poder vivir de esto, poder ayudar a mi familia, poder mantenerme y que no sea un hobby, que realmente sea mi profesión. Todo lo que venga después es un bonus track hermoso, que lo voy a abrazar y lo voy a agradecer. Pero mi sueño, de nada, de poder conocer gente como vos, estar en lugares así, me lo dio la música. ¿Cómo te relacionás con la figura de Dios? Otro tatuaje más, que lo tengo acá en la muñeca, pobre, al cámara lo estoy volviendo loco. La verdad que soy creyente, no en la iglesia, si en Dios, tengo el significado de mi nombre, hijo de Dios. Yo él significa Dios y es su padre. Pero eso no lo elegiste vos. Eso lo eligió mi vieja. Lo eligió mi vieja. Y bueno, después también tengo un agradecimiento acá, que también es medio así, con el tema de agradecer a algo divino que hay arriba por darme la herramienta de poder comunicar y de poder darle el ejemplo. Porque creo que está buenísimo que la gente diga, no, a este pibe le va bien porque anda en tal auto, vive en tal lado, toca en tal lugar. Pero a mí lo que me llena el alma y posta, esto es 100% real, es poder mostrarle a los pibes que no tienen un peso y que son del interior y que viven a 5.000 kilómetros de un lugar con Wi-Fi, que vos podés, sin contacto, sin plata y sin... Con todas en contra podés salir y vivir lo que te gusta, porque yo soy eso y si yo pude, pueden todos. Voy a apuntarte alguna cosa que pasa sin cómoda. Está tu mamá atrás de cámara, después la quiero ir a saludar también. Porque vos sabés que iba a hablar de tu vieja, te miré mucho el Instagram y la vi que hace poquito posteaste algo con ella. ¿Pasaste hambre en algún momento? Mirá, en nuestra casa, en nuestra familia, gracias a Dios, siempre tuvimos un techo, siempre hubo algo para comer y siempre tuvimos un refugio. Mi vieja me dijo, pero te estoy hablando de los 5 años, chema, quiero un libro de Pokémon. No sé, anda, corta el pasto, limpia, hace algo y aprende a ahorrar y a manejar tu plata. Y yo cuando era chiquito, estaba muy enojado, porque decía, mis amigos dicen, che, para mi cumpleaños quiero una pista de Hot Wheels de 6 pisos. Tus compañeritos. A mis amigos, a todos. Y a mí me hacen ahorrar todo el año para mi cumpleaños. ¿El negocio, loco? ¿Cómo estás? Claro, yo decía, flacos, me están explotando. Y hoy, que lo tengo acá y no se lo dije nunca, le agradezco, porque aprendí de muy chiquito el valor de las cosas. Mi vieja fue madre soltera y mantuvo a mi familia con mil laburos, no estando en casa nunca. Y nada, me dio el ejemplo de muy chico de que las cosas cuestan, valen y que hay que laburar para conseguirlo. ¿En algún momento te hicieron sentir egoísta a alguien? Vos hace un rato dijiste que en este camino mucha gente se tuvo que ir, o porque eligieron irse, o porque vos los expulsaste. Porque también a veces uno, con todo el dolor del mundo, tiene que tomar decisiones. ¿Qué era peor? Es horrible. Es horrible. Esa es la parte, no te digo, oscura de nuestro laburo o del laburo del artista. Pero hay gente que queda en el camino. Algunos se abren y a otros los tenés que expulsar. Les tenés que decir, mirá, loco, restás. ¿Te pasó? Todo el tiempo. Círculo chico, vida tranquila. Es como mi lema de vida últimamente. Intenté, esforcé y vi de más para tener gente y que entienda de que nada, iba a poder viajar a cinco provincias en una semana, volver y viajar a otro país para estar con una persona que me gustaba, por ejemplo, o que teníamos una relación. Pero lo puedo hacer una vez, dos veces. Hay un momento donde, che, entendeme, porque si no, no, es imposible. Por eso nunca pude tener una relación que siempre quise, ¿no? Como que los veía a mis abuelos y decía, che, qué peor era tener una persona ahí. Pero bueno, no se vio porque la persona que esté conmigo tiene que saber que yo no voy a dejar de hacer esto nunca y que va a ser mi prioridad. Y si estamos comiendo y me dicen, che, J Balvin dice que venga. Chao, no dije ni chao, me fui, corrí, salté, ¿entendés? Y con amigos también, mucha gente piensa que, ustedes piensan en gente que es como laburar una pizzería de lunes a lunes y tener un día libre y ir a comer pizza. O sea, no hay chance. Yo si tengo un fin de semana que no trabajo, me quedo en casa, voy al cine. Me gustan mucho los autos, nos juntamos con mis amigos, lavamos, arreglamos los autos, hacemos cosas. O sea, entonces como que mi plan va por ese mood y a mucha gente le cuesta entender, ¿no? De que esto y la noche y el boliche, si vos querés ser exitoso, tenés que ser respetuoso, tenés que ser prolijo y tenés que tomarlo como un laburo. No tenés que ir al boliche a escabriarte todo y a conocer a mil pibas. Tenés que ir a laburar, ¿entendés? Porque si no, no volvés. O sea, es fácil llegar a los lugares. El tema es volver. Volvés cuando la gente siente la seguridad y cuando tu margen de error laboralmente y musicalmente hablando es poco. Porque en los eventos sociales, en los boliches, siempre hay factores que dependen de uno. O sea, vos como DJ, si no haces facturar la barra, es muy difícil que te llamen después. Porque si la música está fea y la gente se aburre, es como que no consume y por ende es como que cheque bajón. En una fiesta de 15, si le sacás protagonismo a la cumpleañera, no te quemás. Y en un casamiento, si no le pones a los novios, a los padres, a los hijos, a los hermanos y a todo lo que le gusta, también le raja. Entonces, si vas a volarte la cabeza, es muy difícil que tenga las neuronas puestas para que funcione todo eso. En un momento de esta conversación que estamos teniendo con Treco, vos dijiste que pudiste lograr este sueño, que el sueño es este, que siga, te entendí algo así como que no está para adelante, que es esto, el sueño cumplido constantemente. Pero hay un momento en tu línea de tiempo, ponele, que vos recuerdes como, lo logré, que vos digas, ahora sí lo logré. Pandemia. A ver. Pandemia, yo había tocado en el 2020 en el Festival de los Techies, fue mi primer festival multitudinario, tocábamos para 80.000 personas por día durante tres días, la agenda explotó, el booking explotó, teníamos 30 fechas ya pagadas, todo. Eso tuvo mucha repercusión en redes porque es lo primero que aparece cuando googlean tu nombre. Sí, tuvo mucha repercusión porque este año yo me colgué en una grúa a 35 metros para poner música, arriba de la gente, con un arnés, me dan en YouTube. Pero el año anterior, cuando había tocado en el 2019, 2020, Pre-pandemia lo que estás contando. Pre-pandemia, claro, explotó el booking porque estuvo bueno lo que hicimos, qué sé yo. Cierran todas las otras semanas. Y bueno, yo empiezo a ver de qué vivía. Porque hasta ese entonces mi vida era, che, necesito plata para, no sé, comprarme ropa, para comer, para lo que sea, o para llegar a la casa. Era viajar, hacer una fecha y volver. Esa era en mi cabeza la única manera que había, como siendo DJ, de traer plata a la casa. ¿Y esa guita te la patinabas al toque? Ni a palo. ¿No? No. Ah, ok, ok, ok. No, no, no. No te entendí bien, entonces. Yo me compré mi primer moto a los 16 años porque soy un así de gastar cosas, ¿me entiendes? Y dije, voy a, o sea, me fui a el viaje egresado. No gasté nada en todo el viaje egresado, pero nada, gente. Para después a la vuelta comprarme un perfume y un regalo para mi vieja. Perfecto. O sea, siempre fui así. Después, obviamente, la situación fue apretando menos el cuello y nos pudimos ir dando cierto lujito, como decir, me compré un auto, me voy de viaje. Pero al comienzo era plata que tenía, plata para los equipos. Claro. Yo no tenía nada, yo en mi casa no tenía ni auto para ir a trabajar. O sea, yo tenía que comprar los civis para grabar la música, alquilar una consola. Yo pesaba 30 kilos mojado y me iba a poner música jueves, viernes, sábado y domingo a cualquier lado por 200 pesos en colectivo. Claro. Entonces, es como que me costó también decir, hasta con la psicóloga, ¿no? Che, bueno, te mereces tal o tal cosa porque... Hablaste de la psicóloga. ¿Cuánto hace que haces terapia? De que me dejó una chica. Uy, la puta madre. Te da cuenta que no había que hacerle otro. 2017, 2018, la conocí a la Sole y de ahí no la abandoné más porque siento que es como ir al gimnasio pero para la cabeza. ¿Cuánto vas? Una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Sí. O sea, aunque te sientas bien, aunque no llaman. Los lunes 14.40 agarro el celular, oli. Ah, es videollamada, ¿no? Videollamada, videollamada. Volviendo a la psicóloga, ahí hay historias sin detalles porque la idea no es joder a nadie. Pero, sin contar detalles, algo esa relación te va a haber tocado en la línea de flotación, en tu eje que te hizo trastabillar. No sé si tuvo que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Sí. De hacerte sentir egoísta, de que vos dudes de vos. Es que es eso. Es como cómo vos podés pensar en vos antes que nosotros o con mí. Y fue una relación, la primera vez que conocí una relación tóxica, ponete, en donde, nada, de repente estábamos viviendo juntos y estábamos haciendo un montón de cosas que yo no quería hacer. Todo rápido. Yo no quería hacer, pero era como que, bueno, lo hago porque si no me siento malo, me siento egoísta, me siento forro, me siento esto, me siento aquello. Entonces, nada, es como que uno por ahí tiende a normalizar un montón de cosas en pos de no tener conflictos. Y ahí es donde termina metiendo tierra abajo en la alfombra. Entonces, siempre está bueno hablar. Yo, capricorniano, pero demasiado capricorniano, jamás hablé nada con nadie. Me guardaba todo. Y como que en la psicóloga era el único lugar donde yo decía, che, le puedo decir de todo sintiendo que me van a dar una visión lógica y objetiva. Entonces, nada, me recibió y se lo súper recomiendo a todo el mundo. Sí, yo también. Che, terapia está buena una vez por semana. Aunque te sientas bien, siempre hay algo para hablar, ¿viste? Sí, siempre hay algo. A veces para contar algo ocupado, ¿qué te pasó? Me parece que muchas de las cosas que dice Treco, ojalá que te lleguen a vos que estás del otro lado, pero tiene mucho que ver con la vida de todos, ¿no? En eso también me siento identificado. Muchas veces, como cada uno sabe cuánto le costó llegar al lugar en el que está, que no tiene que ver con el éxito. El éxito es hacer lo que a uno le gusta. Después si ganas plata es una consecuencia. Pero digo, cuando vos encontrás esa estabilidad emocional de estar contento con lo que lograste, sabiendo que vos te tomabas bondi, que no tenías un mango, sabiendo lo que te costó, en general la gente ve solo el resultado. Algunas personas ven solo el resultado y creen que uno bajó un plato volador y que te toma, listo. No, pará. El 90%. Pero sabes lo que costó estar bien con uno mismo además, porque es difícil llevarse bien con uno mismo, imagínate con otro. Sí, poder irte a dormir a la noche y decir, che, lo estoy haciendo imposible. Es mi deseo para todos mis seres queridos. Porque todos me dicen, che, me gustaría tener una moto así o un auto así. Y le digo, eso es... Es lindo que es irte a dormir sabiendo que sos bueno en algo, la gente te quiere por eso, y estás inspirando a gente, y estás ayudando a tu familia, haciendo lo que te gusta. O sea, eso es impagable. Obviamente tengo muchas más metas por cumplir y tengo muchos objetivos. Soy la persona más autoexigente que vas a conocer en tu vida, al punto de dormir cuatro horas por día para cumplir con todo y estar en todos lados. Me costó mucho en Buenos Aires el tema de las distancias. Claro. Pero nada, o sea, me siento muy contento de poder ser un ejemplo en vida de que no hacen falta todo el viento a favor, que con todo el viento en contra y saliendo no del barro, del ultra suelo del barro, se puede. En tu carrera profesional hasta acá, porque va a seguir, obvio. ¿Cuál fue el personaje, la persona que conociste, que capaz vos admirabas antes, y si lo que no lo puedo creer, estoy acá con tal? Ferpa. Ferpa Alacio. Ferpa Alacio. En la pandemia, que fue un poquito la pregunta que me he hecho recién, yo me quedé sin laburo, sin saber qué hacer, sin mi relación que terminó ahí en ese momento. O sea, todas en contra y con un montón de cartas, documentos de gente que se iba a casar y que se separaron y ya no se querían casar, entonces se querían la plata de nuevo. La chica que ya cumplió 16, entonces se querían la plata de nuevo. El boliche que se robó, que se fundió, quería la plata de nuevo. Y yo esa plata ya la hubiera usado para el alquiler. Entonces, bueno, o sea, de ese pozo salí haciendo vivos en YouTube y en Instagram pasando música. ¿Vos en tu casa? En mi casa. Arrancó en pijama en mi casa y terminó en un estudio así lindo como este, con grúa y con todo y con sponsor y con todo. Y eso me mostró mucho porque teníamos 100.000 viewers por vivo. Es una locura. También que era pandemia, pero era un número muy grande. O sea, competíamos directo con la Brege y con Ferpa. Nosotros lo hacíamos los viernes para no entrar en la pelea esa. Y cuando me mudé a Buenos Aires, me dice, ah, vos sos el de los videos, qué sé yo. Y pegamos buena banda y nos terminamos siendo amigos. Recién ahora empezamos a laburar y a hacer cosas juntos. Hicimos videos que están en top 6 mundiales, o sea, globales. Y me sirve mucho tener un amigo que me dé una mirada objetiva. Pero bueno, como él, conocí mucha gente de los medios y eso, que yo por ahí veía en la tele. Claro. Y decía, cuando estaba en salsa, no, mirá, qué loco. Y el otro día, o sea, después de la pandemia me mudé acá. Un día me fui a jugar al básquet con un amigo que tenía nada. Y terminé comiendo hamburguesa con Roger Keane en la casa de María del Cerro. Y decía, ¿qué? ¿La China estaba en ese momento o no? No. Ah, era antes. Era antes, era antes. Tuve la suerte de, nada, también compartir el escenario con un montón de gente. Siempre tocando antes del artista principal. Y que venga el artista principal y me diga, che, loco, qué onda, pasame tu número, hay que hacer algo. Y bueno, y así se fueron abriendo muchas puertas. Y nada, sigo en ese camino y en esa búsqueda de poder conectar con la gente. Más que por la profesión, sino por la persona. Claro. Porque siento de que cuando vos conoces a la persona que hay atrás de esa gente que uno ve en las redes o en los medios, contentos seguidores, están expuestos a todo, es cuando uno realmente dice, che, yo me identifico con este chabón o con esta piba o con esta flaca o con esta forma de ser. Porque también entiendo de que uno en Instagram muestra lo que quiere mostrar. Claro. En mi caso, show o evento, pero yo cuando estoy bajón no lo muestro. Claro. Entonces, nada, poder conectar de ese lado con la gente es algo re loco. Y que, bueno, me pasó en Buenos Aires. Así que me abrazo por haber tomado la decisión de venirme con todo en contra en plena pandemia. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Tipo, en TikTok la rompes, en YouTube también, en Instagram también. Me refiero a cómo te llevas con la gente que te escribe y que son los que seguramente podrás estar mirando esto. Vos sabés que a mí me sale demasiado natural, digamos. Yo no tengo un plan de no, hay que subir esto, hay que hacer esto. Cero. Siempre fui el payaso, el grupo de amigos, el que hacía rir a todos, el que a mi vieja le dijo a los seis años quiero hacer teatro. Y se mandó veinticinco teatro y huerto haciendo de ratón gugu en la sirenita, en la cenicienta, perdón. No sé, como que siempre fui eso y cara rota de decir, bueno, voy a hacer radio porque me gusta. Y terminamos los cuarenta, laburando en Buenos Aires, haciendo radio online por una aplicación que se llama Listen to My Radio. Pirata, con compañeros de la Facu. También un día haciendo blogs, cosas, terminamos en el canal más visto de Salta, haciendo un programa de rezado, como Sábado Bus, algo así. Entonces como que me sale natural y la gente se da cuenta al toque cuando yo estoy en un proceso malo que me salga porque no subo nada. Y te preguntan, che, ¿qué te pasa? Te lo juro, yo no subo una historia un día y me mandan doscientos mensajes. Che, ¿estás bien? ¿Necesitás algo? ¿Qué pasó? ¿Y qué te pasa a vos con el que te escribe? Poneme con la gente que no conoces personalmente. Le respondo a todos. Porque a mí me pasa de que yo voy a Virazoro Corrientes y me reciben en el aeropuerto, en el coso, me invitan a comer un asado. O sea, lo lindo de mi carrera es eso, ¿no? Poder conectar a la gente y poder estar con un montón de gente que quizás no me puede volver a ver o no puede volver a comer un asado conmigo. Entonces, che, bueno, seguíme en Instagram, vemos. El stream empezó con eso. Empecé a hacer Twitch para conectar con los DJs que quizás no tienen la posibilidad de pagar una academia o un curso. Claro. Y abrir proyectos y contarles experiencias, cómo grabé, cómo hice esto. Y hay pibes que hoy por hoy están haciendo música gracias a esos Twitch, ¿verdad? Entonces, nada, me encanta el contacto con la gente y me encanta, nada, que se animen a escribirme porque yo muchas veces, por mi manera de vergüenza, no le escribí a nadie. Y hoy que soy más grande y que por ahí estoy en una posición en donde me puedo rodear de gente que está súper expuesta, digo, che, qué boludo. Porque capaz que le escribí y me decían, che, está buenísimo, venite, ¿me entendés? Entonces, nada, cuando la gente me manda canciones y les mando las devoluciones, me dicen, el flaco no puedo creer que me responda. Pero para mí es normal, ¿me entendés? Tu vieja te alentaba a estudiar. Sí. Digo, bueno, dale, querés ser DJ, dale, genial, estudiá. Y estudiaste, y después estudiaste algo relacionado a los medios, fuiste al ICER, ¿querías estudiar locución o no? Quería estudiar locución para ser un locutor como Héctor, pero me dijeron, no, flaco. Perdóname, te ibas a morir de hambre. Pero, pero nada, estudié producción, no me arrepiento, igual aprendí mucho en producción, porque imagen y sonido, yo decía, me van a enseñar a hacer DJ. ¿Qué? Era álgebra, electrónica, electrotecnia, análisis matemático, uno, dos, tres, cuatro, dibujos técnicos, tipo de... Yo dije, ¿en qué me metí? Claro. Pero como soy orgulloso, tenía que salir victorioso. Y en producción teníamos marketing, guión, recursos humanos, esas cosas. Entonces, como que fue un mix completo para aplicarlo a mi carrera y a mis cosas. Yo hoy tengo 12 pibes laburando conmigo. Claro. Y sé, porque estuve del otro lado, cómo tienen que ser las cosas y cómo no tienen que ser las cosas. Claro. Entonces, sí, estudié, estudié piano, estudié guitarra, estudié canto, estudio también. Siempre que puedan aprender algo, le van a sacar ventaja a todos. O sea, siempre lo que le digo, que vos sabés que muchas veces lo decía, y me decía, no, porque DJ se nace. DJ uno nace, nadie nació sabiendo, o sea, nadie. Y si uno puede invertir tiempo en aprender, vas a dar otra impresión desde el léxico, desde la imagen, desde la seguridad con la que manipulas los equipos. Y es algo que eso me inculcó mucho mi vieja, que nada, tiene como 10 títulos, estudió, hizo mil cursos, todo. Y se lo agradezco porque el talento sin estudios, sin disciplinas, sin valores, no es nada. Sí, además se termina diluyendo, o te hace perder también, ¿no? Estudiar nunca está de más. Aunque después no termines, todo lo que estudiaste, aunque no sea exactamente lo que estás haciendo, te sirve. Se complementa, digamos. De acuerdo, siempre. Siempre todo suma. Vuelvo a Dios, y algo paranormal te tengo que preguntar. Sí. En Salta hay mil leyendas espirituales. No quiero que me cuentes algo terrorífico necesariamente, ¿eh? Pero, ¿te pasó algo a vos en tu vida personal que digas, loco, esto es medio milagroso? Estas coincidencias, esto no puede ser casualidad. No quiero ponerte un ejemplo porque no quiero condicionar la respuesta, pero algo que vos digas, che, hay una asistencia divina, si querés, hay un Dios o una fuerza creadora que me acompañó. En este momento, por ejemplo, me acompañó. Yo muchas veces, yo tipo 13, 14 años, ya estaba girando por Jujuy, me iba a Santiago del Estero, o sea, ya hacía 15 casamientos, sí, pero también hacía boliche. Y yo en ese entonces no tenía la suerte de ahora de viajar con equipo, de pedir una combi, tener chofer, o sea, era ir cara de perro con todas las cosas, y era muy chico. Y yo iba solo. Y había veces que, nada, el colectivo no llegaba porque se había roto y estaba un día parado en una terminal en Mosconi, que es un pueblo de Salta que, nada, o sea, es muy chiquito. O que llegué a Ojo de Agua a Santiago del Estero y cuando estaba por conectar todo me dijeron, che, al final de la fiesta no se hace y no te pagamos nada y no tenía plata para volver, no tenía celular, no tenía nada. Y yo siempre decía, tipo, Dios o mis abuelos, los que estén arriba, por favor, ayúdenme a poder volver a mi casa, a que no me roben, a que no me saquen mis cosas porque me costaron un montón. Y siempre sentí de que había, de que alguien me escuchaba. O sea, y esto posta te lo digo porque yo vengo de una familia muy chica, mis abuelos se fueron cuando yo era un niño y quedamos solo con mi vieja. No tengo hermano, ni papá, ni nada. Y en este camino que es tan solitario, porque es como un deporte individual, no es en equipo, muchas veces me sentí solo. Muchas veces me sentí solo y muchas veces me sentí que cuando uno sale en el escenario ahí, con toda la gente, después volví al hotel y estaba así mirando un punto. Qué mierda, o sea, que es horrible esto. Quiero volver ahí y que seas adicto a eso. Y bueno, y en esa charla interna, pidiendo ayuda, pidiendo, che, por favor, que me vaya bien hoy, tiene que salir, tengo que poder tomar el avión, que llego re justo porque es la oportunidad de mi vida. Siempre sentía que, no sé, llegaba y, eh, ¿qué haces treco? Pasa, che, no sé qué. O sea, y se iba acomodando todo para que surja. Te hago la última y quiero saludar a tu mamá también, que está atrás de cámara. La pregunta más original del mundo te voy a hacer. ¿Por qué treco? Vos sabés que me lo preguntan dos veces al día. Olvidate. Treco no significa nada, gente. No significa nada. Es como decir, no sé, no sé qué, no quiero nombrar marcas, pero es como decir... Decir lo que quieras. Peugeot, por ejemplo. No significa nada, o sea, lo fui armando en pedacitos, así. Me gustaba cómo sonaba, me gustaba cómo quedaba. Yo era guachín y un amigo DJ Fusa, de aquella época, de zona norte de Salta, me dice, che, unos locutores nos van a grabar unas líneas de nuestro stack de DJs. Él ya era DJ, claro, para poner en los remixes, ¿viste? ¿Cómo vas a ser vos? Ni idea, no sé. DJ Joel. No, para. DJ Joel que hago. Marísimo. DJ Mega o Fire o... Muy rebuscado. DJ Slow, DJ Party, DJ... Pensaba así nombres como muy genéricos. Y me dicen, che, bruto, pero eso vos ponés Slow Party o lo que sea y hay mil resultados. Buscate algo que solamente seas vos, ¿me entendés? Y yo había empezado a escuchar Skrillex en esa época, Sonny Moore, que fue la persona que realmente me inspiró y me acompañó durante toda mi secundaria, todo el bullying y todo lo que pasé. Yo me refugié en escuchar su música y dije, che, ¿qué onda Skrillex? ¿Qué significa nada? Bueno, voy a buscar algo que no significa nada y pum, salió Treco. Tiene fuerza, Treco. Treco. Es raro, aparte, como que no lo escuchaste en otro lado. No, tal cual, tal cual. Yo me cuelgo de Treco, quiero decir algo. Vos sabés que yo me llamo Héctor. Es horrible el nombre de Héctor, boludo. ¿A quién se le ocurre a un bebé ponerle Héctor? Mi viejo se llamaba Héctor. Mi segundo nombre es Gabriel. Me gusta mucho más Gabriel. Tenés recarga, Gabriel. A partir de ahora, llámanme Gabriel, me van a empezar a hacer bullying a mí ahora. Entonces digo, después me enamoré del nombre porque también tiene fuerza, Héctor. Héctor tiene mucha fuerza. Mucha fuerza. O sea, Treco. También tiene mucha fuerza. La R, la T, la E. Voy a saludar a tu mamá, no te molestes. Sí, obvio, obvio. Parece que me salió el micrófono, pero no quiero hacer... Me paro despacio, sigo a la grúa. Julián, tranquilo. Julián está en la grúa, no te estresés. Si nos estresamos no se puede. Esto tiene que fluir. Tu mamá es Marina, ¿no? Marina. Perdona, Marina. Te voy a saludar. Vení, Geni, te voy a saludar. Gracias. Un placer de conocerte, Héctor. Ahí, miramos para acá, nos quedamos acá. Bueno, te quiero felicitar porque él lo debe saber y ahí te dijo algo al principio de esta conversación, como agradeciéndote, ¿no? Pero es obvio que el trabajo que hiciste está dando estos frutos, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando lo ves a él? Porque él no deja de ser quien es para vos tu hijo siempre, pero hoy está en otro lugar. Sí. ¿No? Hoy es de todos. Gracias. ¿Qué te pasa a vos? Bueno, a mí me hace muy feliz verlos felices ahí. O sea, yo creo que para todos los padres, y ese es el mensaje que a mí me gustaría dejarle a todos los padres, es apoyar a los hijos en lo que los hijos quieren hacer. Porque cuando él tenía 13 años y me dijo, yo quiero ser DJ, le dije, ah, ¿quieres ser DJ? Bien, vas a ser el mejor. Y entonces él me miró así sorprendido y me dice, pero ¿cómo? Y le digo, porque te vas a preparar para eso. Vas a estudiar y te vas a formar y con dedicación y con trabajo y con estudio y con... El camino está asegurado. Porque muchas veces me pasó, yo trabajé, yo soy profesora de salud, ¿no? Y tenía la consejería de familia, la consejería de adolescentes, la consejería de salud sexual y reproductiva, todas las consejerías. Y muchas veces venían los padres y me decían, ay, no sé qué hacer porque mi hijo es rebelde y no quiere estudiar, no quiere... Bueno, dígale a su hijo que venga. Entonces cuando venía el hijo o la hija, me decían, no, lo que pasa es que yo quiero hacer tal cosa y mis padres quieren que haga otra cosa. Y yo creo que el secreto es justamente dejarlos que ellos alcancen lo que ellos quieren hacer. Porque cada uno de nosotros, en el fondo de su alma, sabe que tiene algún talento, que tiene algo especial para dar. Entonces, si a eso le sumamos el estudio, la dedicación, el trabajo, va a ser feliz. Yo cada vez que lo veo a él en un show o en un espectáculo, la cara de felicidad... ¿Ustedes conocen la cara de la felicidad? ¿La conocen? Bueno, mirá la cara de la felicidad. Y es la cara de la felicidad. Porque a mí me pasó. Yo soñaba con, primero, estudiar. Yo soy trabajadora social. Trabajé en salud pública y en problemas sociales. Y yo quería ser catedrática en la universidad. Y lo fui, de las dos universidades. Y quería ser investigadora del CONICET. Y lo fui. Y quería llevar mis trabajos de investigación por el mundo. Y lo hice. Entonces, él también creció viendo... Con tu ejemplo. Que se puede, claro. Alcanzar los sueños que vos quieres lograr. El que sea. Porque el que sea para vos es bueno. Y vos hablabas recién de la mística. Yo también soy instructora de yoga. Entonces, y doy clases de yoga para embarazadas. Y el curso de preparación de los nuevos padres de los nuevos niños. Porque los nuevos niños son unos seres humanos excepcionales. Entonces, nosotros los padres tenemos que prepararnos para poder guiar a estos niños. Entonces, cuando yo estaba embarazada de Joel, igual que estoy enseñando yo ahora, empecé con el yoga. Y la música. Joel nació con música literalmente. Y yo un día, lo soñé. Le pedí a su ángel, que es... Yo, bueno, tengo mucho contacto con los ángeles. Siempre estoy en contacto con ellos. Y yo le pedí a los ángeles que me mostraran. Porque yo no sabía todavía quién era. ¿Viste? Y entonces me había comprado un libro de nombres. Y lo soñé. Soñé que era varón. Y lo soñé así. Y con esa carita tan sonriente y tan animada y tan... Entonces, cuando me despierto, digo... ¡Ay, sos varón! Entonces, me levanto, abro el libro, así. Tenía nombres masculinos y nombres femeninos. Lo abro el libro así. Y lo abrí en la parte de masculinos. En la J. Y estaba ahí el nombre Joel. Joel. ¿Vos sabés que no podía avanzar? Era como que el nombre me hipnotizaba, me atraía, me... Yo dije... ¡Ah! Así que sos varón. Te llamás Joel. A todo esto yo no conocí ningún Joel. Claro. Yo no sabía ni que existía el nombre. No conocía a nadie que se llame Joel. Y después averigüé qué quiere decir Dios es su padre. ¡Qué buena historia! Gracias, Marina. Gracias también por abrirte. Vengan, que lo vamos a despedir a Joel. ¡Qué historia! Dios mío. Vení, quédate para... Cuando esté panelista acá, mi vieja... No, me encantó. Olvidé. Se la recontrabanca. Oíme. Últimos minutos para cerrar. Primero, te quiero agradecer. No, no. Porque te deben romper las bolas de notas, de entrevistas y cosas. Y no hago. Y no las haces. No, no. Siento que quiero mantener todo esto así, bien orgánico y puro. Y que la gente no piense que estoy pagando para que me digan... Che, mira cómo va el pibe. Entonces, hace ya dos años cuando me mudé acá y me asesoré de Graciela y Charlie, que son las personas que trabajan conmigo, traté de decir, no, no lo vamos a hacer. Pero sentí mucha empatía con vos y el hecho de compartir el viaje y todo. Así que hoy con lluvia, tormenta y todo, vinimos lo mismo. Gracias. Gracias, loco. A vos. Bueno, no te voy a desear éxito de nada. Seguí, seguí con tu percepción. Seguí con tu intuición. Mirá, yo me la tatué acá en las manos. Sentir, pensar, esencia, acción. Mucho de lo que dijiste tiene que ver con estas cuatro palabras, que cuando están en sintonía, no hay enemigos. Va a haber gente que queda en el camino. Pero también está bien que pase eso. Al único que no hay que perder es a uno mismo. No, no, el más importante. Después todo lo más se acomoda. Y a tu vieja es una genia. Ahí está. ¿Para qué voy? ¿Vos que no te ponen nervioso, que no tiene micrófono y habla esta mujer? Me voy a acercar, para, para, me voy a acercar, me voy a acercar. Perdón, justamente, esa es otra de las claves, ¿no? Es decir, yo siempre le decía a mi hija, vos podés. Vos podés. Y pudo. Sí. Cuando un niño crece, escuchando decir, vos podés, vos sos capaz, vos lo vas a hacer, vos lo vas a lograr, uno puede. Qué bueno. Bueno, le sirve a todos esto. Gracias, Marina. Gracias, gracias. Che, y gracias, gracias de verdad. Gracias, Treco. A ustedes. Bueno, éxito. Esto lo estamos estrenando hoy, 27 de mayo, ¿ok? ¿Tenés memoria de lo que viene? ¿En fechas o algo de eso? Gira por Paraguay. Estamos pensando muy fuerte en el país vecino. Vamos a grabar a Tiño Kachengen también en el invierno, Kachengen, perdón, en el sur. Así que vamos a estar una semanita en Bariloche. Y nada, música propia, que es lo que apunto este año. Todos canciones originales con grandes artistas. Arroba y G3 con las redes sociales ahí escuchan todo. Estuvo todo el tiempo en pantalla. Dos amigos tuyos, dos garkas, te lo tengo que decir. No sé si son amigos, pero dos conocidos tuyos. ¿Le pedí a Martín Salwe un video? ¿Me mandas un video para Treco que lo voy a entrevistar? Sí, como no, amigo. Lo estoy esperando. Sí, un beso para Martín. ¿Lo conoces, Salwe? Lo queremos mucho. Debe estar entrando los bíceps. Sí, está todo el tiempo mucho músculo, querido, pero el video falló. Y después le escribí a otro conocido que no vio el mensaje, así que lo vamos a salvar, a Cris Banadía. Cris, querido. Le mandamos un like a Cris, un fenómeno también, un fenómeno. Che, un gusto conocerte. Gracias. Gracias a vos, hermano. Gracias, Luco. Gracias por esto. Gracias. Compartan, eh. Compartan. Pásenle a sus contactos. Este video queda colgado en YouTube. Chau, hasta la próxima. Chau.